Paré, 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 paré. Paré, Marco, por favor, no. ¿De qué se siente cosa por mí? No, usted no entiende, esto no puede ser. ¿Ves a meterte más de usted, por favor? Marco, no se va porque estamos en la fábrica. No pueden ver. Pero vamos a otra parte, vamos a un lugar donde vamos a estar solos, tranquilos. ¿Ahora? Sí, pues, ahora. Vamos. Mire, yo lo voy a esperar. Usted me chifla y yo parto. O sea, chifla me refiero a que me hace un ruido. Sí, ese me lo sé, Marco, lo entiendo, lo entiendo perfectamente. Ok, ya, le espero fuera. Le aviso. Sí, perdón, perdón. Sí, sí, lo voy a estar esperando. Le aviso. No, 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 no. ¡Ah!